Tuvimos una reunioncita previo siempre al evento, ya tenemos comunicación continua con el alcalde y con el ayuntamiento. Ahorita la reunión de hoy fue para cuadrar una reunión técnica que tenemos esta semana con todas las autoridades correspondientes, que es Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos, etc. Todos los que están de alguna manera involucrados en salvaguardar y también tener las condiciones necesarias para que el evento sea un éxito. Esa fue la reunión de hoy, no tocamos el tema del desfile todavía. Vamos a valorar nosotros en esta reunión técnica, vamos a valorar la realización del desfile. Que queden claro, ellos están en la mejor disposición de que lo hagamos. Nosotros queremos hacer un desfile que esté a la altura de carnaval. Entonces vamos a checar en esta reunión técnica si se dan las condiciones para que estén y lo realicemos o no. Porque yo creo que Mazatlán se merece un desfile de la Semana Internacional de la Moto bien organizado.